Hay un nuevo giro en el caso del piloto cubano que llegó a Miami a bordo de una avioneta de fumigación del régimen. Sí, y es que hoy se esperaba que saliera libre bajo fianza, pero ahora Maylene Legañóa nos va a explicar por qué eso no pasó, Maylene. Porque según Fiscalía, Daisy Fausto, buenas tardes, robó una avioneta del régimen, violó la ley de Estados Unidos y también de Cuba, y por eso le piden detención mandatoria. Nuevo revés para el piloto cubano Rubén Martínez Machado, detenido por ICE desde su llegada ilegal a Estados Unidos el 21 de octubre pasado en una aeronave rusa del régimen de La Habana. La corte por ahora ha determinado que no lo quieren poner en libertad bajo fianza. Según Soto, abogado de inmigración al frente del caso de Martínez Machado, la Fiscalía pidió detención mandatoria. Argumentando que el robo del avión, que es un crimen, pues entonces había violado las leyes de Cuba y había violado las leyes de los Estados Unidos. Desde el centro de detención en Pompano Beach, donde se encuentra recluido el piloto de 29 años, el abogado condenó los argumentos de la Fiscalía. Eso requiere bajo la ley federal en los Estados Unidos que se muestra que Rubén tenía la intención de deprivar a Cuba permanentemente del avión. ¿Anímicamente se encuentra bien? Enrique, uno de los amigos con los que el piloto mantiene comunicación desde prisión, nos comentó vía telefónica sobre su temor esta mañana, después de ser negada la fianza. Tiene mucha preocupación y miedo porque hay alguna deportación hacia Cuba. Él dejó claramente de que él no le interesaba el avión en cual él vino para acá. Su único interés era llegar acá y pedir asilo político. Un asilo político que, aunque no ha sido negado, podría estar en riesgo, según el análisis del profesor de FIU para temas relacionados con Cuba, Andy Gómez. Estamos dejando entrar 220 mil cubanos por la frontera con diferentes tipos de visas, pero el cubano que se riega al mar, el cubano que se robó la avioneta y trata de llegar y llega aquí y pide asilo político, se lo estamos negando. Entonces, no hay ninguna consistencia en la aplicación de la ley de los Estados Unidos hoy en día. Si bien la defensa del piloto reconoció que hoy no fue un buen día, aseguraron que apelarán la fianza. Yo no voy a descansar con esta decisión. Aunque la detención mandatoria no será aplicada, el piloto continúa detenido por decisión del juez. Le han dado 30 días para apelar y el abogado ha dicho que también presentará los argumentos en una corte federal. Estaremos al tanto en vivo desde Coral Gabor, Semen y Legañó. Sigan ahora con más en el estado.